buenos días chavales chavalas como estamos mirad lo que tenemos por aquí una fabada bueno es una mezcla entre fabada y judión no llega a ser judión ni fabada es una judía larga que ha salido muy rica bomba y la vamos a hacer como si fuera fabada asturiana vale mirad viento rojo viento verde una cebollita un compango de sus asturianos un poco de chorizo para quien no nos gusta el chorizo asturiano panceta ibérica de la buena con carne siempre que este mete ahí está vale un par de huesos de espinazo una punta de hueso de jamón una hojita de laurel y una cucharadita de postre de café perdón de pimentón hemos hecho las judías el día de antes en agua yo las he hecho en agua fría hay gente que las ha hecho en agua templada con un poquito de sal yo en agua solo las vamos a escurrir las vamos a lavar y vamos a empezar a cocerlas venga ahora continuamos chicos chicos que se me olvidan las cosas es que ya estamos muy mayores tengo 10 semanas medio malo así que un tomate y un puerro que se me olvidó decirnoslo vale y unos dientes de ajo que le vamos a echar tenemos por aquí un par de ellos los vamos a dejar así con piel y todo vale bueno venga hemos puesto las judías aquí a cocer en blanco y vamos a ir agregándole todo venga pues ahora seguimos venga chavales vamos a ir echando material bélico al asunto que esto tiene que empezar a funcionar vale venga el puerrito la cebolla los dos huecos de espinata el hueso de jamón yo no estoy con apaño pero cuanto más pongo la perola más cosas le he hecho a ver si hubiera una perola más grande yo creo que le echaban todavía más cosas y no puede ser porque al final no entra nada de su cosa no puede ser vamos a esperar que levante un pelín y ahora echamos el pimiento rojo y el pimiento verde la hojita de laurel ahí la tenemos el pimentón le podemos echar también ya y un chorrito de aceite de oliva y ahora cuando está hablando un poco el puerro la cebolla y con la película esa le echaremos el compango y los pimiento el pimiento de ajo que tenemos sitio y venga seguimos bueno chicos mirad ya se ha asentado un poquito esto y ya entra más material ahí el hanchito este de panceta ahumado el chorizo asturiano a ver lo tenemos y la bolsilla la pichamos un poquito esta la vamos a reservar porque no la quiero echar tan pronto no sea que se lo rompa y lo ponga todo el caldo negro y entonces pues como que no hago dos listos ¿vale? mirad eso por ahí vamos a partir una cosita así otra cosa yo creo que estos dos cogeis esto más o menos para 6 o 7 personas ahí lo tenemos luego no pasa nada la verdura la vamos a triturar y se la vamos a meter con lo cual no pasa nada porque esté al filo de de la olla venga vamos a poner el el pimiento verde y el pimiento rojo y a este rojo le vamos a poner a mitad porque todo es un poquito grande le ponemos así la mitad ahí lo tenemos y venga para adentro para adentro para adentro ahí está y el verde pues igual lo ponemos y a cocer todo junto mirad chicos le ponemos una capita para que levante rápido con un poquito de abertura para que salga la espumilla y ya lo tenemos marchando esto ya es muy fácil que se ponga la judía blanda al gusto de no le hemos echado nada de sal por las dos puntas de por los dos espinazos salados y la punta de jamón porque se puede quedar muy fuerte la sal al final siempre por si acaso suelta eso demasiado sal eh y nos queda fuerte en cuanto levante le vamos las vamos a asustar que es echarle un chorrito de agua fría para que pare la cocción y vuelva a cocer otra vez ahora lo veis mirad chicos mirad mirad como cueste eh y es lo que os he dicho vamos a hacer lo que cocina le llamamos asustarlas que es pararles totalmente la cocción con un poquito de agua fría que la tenemos aquí y seguimos eh que me preguntaréis que por qué se hace eso pues no tengo ni idea de por qué os voy a engañar esto en las cocinas se suele hacer y como somos animales de hábitos pues cogemos ese hábito y lo hacemos no tengo ni idea de por qué ni nunca se lo preguntaba a ningún cocinero ni a nadie que ha trabajado conmigo ni a nadie así que mirad ahí lo tenemos el que quiera que le ponga la tapa y el que no no a mí me gusta sin tapa para que se vaya reduciendo y luego no haya que echarle harinas ni espesantes ni rollos de esos que se vaya espesando la judía ya sola en cuanto esté la verdura blanda la sacamos la trituramos y se la vamos a pasar por un chino y ya veréis como se va a ir vaciando la pelola y va a ir quedando mejor porque ahora queda como muy apelotonado todo queda no queda bonito veis no está bonito parece que joder que está haciendo este tío aquí pues ya veréis como queda bien vale lo dicho que cuanto más grande es la pelola más cosas he hecho así que venga vamos a por ello que ya no nos queda nada chavales bueno chavales mirad hemos sacado que tenemos aquí que ya está blandito 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 la cebollita mirad el diente de ajo veis el puerro el tomate y el pimiento rojo y el pimiento verde lo vamos a meter en el vaso de la batidora y le vamos a dar un poquito de velocidad vamos para allá vamos para allá de patito que esté bien triturado que lo vamos a pasar por el chino y esto nos va a valer también para espesar la salsita fijaros como ahora nos va a cambiar todo el color del guiso cuando le echemos esto de la verdura nos va a cambiar vamos a coger me va metiendo la cabeza en el objetivo el chino y el cacito y mirad metemos el chino que tenga un poquito de caldo y ahora con el cacito vamos empujando y va saliendo todo no sé si lo veis creo que sí mirad que color que sabor ahí está todo el sabor la cebolla ha cogido todos todos los ingredientes y esto es vamos de esta de de la vaca ahí cuando lo tengamos todo bien pasado un pelín de agua a la jarra para quitar los restillos y vamos a poner yo mirad le hemos echado un pelín de agüita lo ponemos y le damos esos cuatro golpes más ahí está perfecto y esto a lavar todo esto ya a lavar y seguimos cociendo que le quedarán todavía las judías como una hora más o menos bueno chavales ya lo tenemos eh mirad mirad venga vamos a emplatar un poquito para que lo veáis mira que joditas eh wow canela en rama ahí ni las hemos espesado ni las ha hecho falta ni probad la de sal ni nada de nada venga un choricito un poquito de pancela y en el centro y en el centro el compangue ahí platazo ven ven que hemos partido todo eh ya lo tenemos vale con todo lo que hemos partido pues adentro de la perola vale ya lo tenemos todo listo ahí vamos hemos sacado los huefecitos de jamón los huesos de espinazo para los que le guste bueno y ahí tenemos el plato vale chicos a ver a quién dedicamos este vídeo se lo vamos a dedicar al niño el niño no os penséis que es un niño con 13 o 14 años el niño tiene ya 61 años que me lo encontré esta mañana y dedicarle el vídeo que me ha dicho que le tengo que hacer verduritas me tengo que hacer platos de verduras que está con eso de la gota que tiene el mismo problema que yo que nos da la gota cuando nos pasamos y que entonces que él haga algo de verduras que le gustan mucho así que niño este te lo dedico para ti que sé que te gusta pero no sé si puedes o no vale bueno chavales que un saludo a todos muchas gracias por ver los vídeos espero que os gusten y espero que estéis aprendiendo pues algo aunque sea poco tengo que más cebolla como yo pero que estéis aprendiendo algo vale venga un saludo a todos y muchas gracias por vuestro interés y por estar ahí cada fin de semana vale venga chavales a ver eh acordaros de suscribiros al canal que os pensaba y que se me olvidaba no hay que suscribirse al canal pasar los vídeos venga vamos a por ello un saludo chavales